Hola mis amigos aventureros el día de hoy les traemos otro unboxing de la nueva figura que nos acaba de llegar directamente de la tienda de toy sapiens este es el webin pvc diorama de spider-man traído por gallery que es la diamond select toys vamos a dar una vuelta por aquí como se ve en la caja este es más o menos lo que es la figura en sí aquí una pequeña descripción del diseñador el escultor aquí dice diamond select toys producto de marvel está totalmente sellado vamos a abrirlo para entrar a otro lado esta es una estatuilla en pvc vamos a ver cómo viene en sí esto es lo que viene la estatuilla y un pequeño manual seguramente todos los como siempre todas las estatuillas que ha hecho digamos select toys de lo que es marvel te lo defiendes de netflix avengers community world capital civil world en fin ahí lo vamos a abrir bien protegido desde luego para que no se nos malvare esta estatuilla aunque es un material de pvc pero de todas maneras siempre hay que cuidar aquí está está nuestro spider-man este tiene una altura más o menos de 17 centímetros de alto y de 27 centímetros de ancho como elige es hecho en pvc vamos a ver acá dice marvel este salió en septiembre octubre si no me equivoco del año pasado vamos girando para que lo puedan ver a detalle la pintura está bien hecha los detalles también es un producto no muy caro la verdad para hacer una estatuilla en pvc lo considero un precio bastante razonable acá se puede ver que es la tela araña como se puede ver por abajo acá está el poste donde está parado supuestamente de pared a pared en una escena de una película eso es lo que son dioramas no son escenas o fragmentos de una película hechas en estatuilla vamos a ver de cerca todos los detalles desde el poste de luz que está un poco desgastado realmente la forma de la musculatura la pintura los acabos en los ojos acá podemos ver la araña detrás de la espalda los detalles muy muy buenos muy bonito la verdad aquí pueden hasta la tubería en la pared no que vendría a ser la tubería el de gas el oxidado y todo los detalles acá muy muy bonito muy detallado muy bien pintado muy bien hecho realmente me ha gustado esta estatuilla en pvc traía por diamon select toys pvc por no ¡Gracias! Aquí está nuestro amigo Spiderman, aquí lo pueden ver en Plim2, traje mi ósea giratoria que con las J se entra, realmente es bastante ancho, aquí lo pueden apreciar todos los ángulos a nuestro amigo Aracnido, este aquí lo pedí aquí en Japón por la tienda de Toy Sapiens, por si acaso no es una mención pagada, simplemente es donde lo conseguí, y esto más o menos me costó alrededor de 60 dólares, 58 dólares aproximadamente, como es una figura en PVC, el año pasado fue hecho, en octubre más o menos, septiembre, octubre fue lanzado, y recién nosotros lo hemos adquirido. Bueno mis amigos aventureros, creo que por aquí vamos dejando el video del unboxing, porque realmente no hay mucho más que se pueda mostrar o decir, aquí pueden ver todo Spiderman en suplente, realmente me quedo enamorado de la figura, me ha gustado bastante, así que no se olviden darle like, compartir y suscribirse para poder traer más unboxing en este canal favorito de ustedes. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!